Millones de gérmenes fueron víctimas de este sorpresa en baños y cocinas No se han reportado sobrevivientes, pero señalan el nuevo bien de la bandina de gil y como la voz del hecho Nuevo bien de la bandina de gil y como la voz del hecho Bueno, ya tenemos todo listo, nos imaginamos para ver el partido, para escucharlo Y por allí lo que estamos compartiendo hoy en Facebook Nos dice Wilson por acá, no voy en casa, no voy a Uruguay, extraño mucho mi país Mi corazón se pone a vida, espero no jugar, como es Uruguay grabar siempre Dicen que nos suscriban desde Brasil Está Antonio, por allí, dice, todos unidos, a full, Carolina, con mis peques, Valeria Y la cama con mis hijos Andy, dice, todo pronto, hoy miro el partido con mis abuelos, mi madre, comiendo pizza, mirá vos, arriba Uruguay, dice Lidia, que también se conecta, dice, yo lo veré en casa, en Madrid, a las 12 horas local, con mi bandera y mi bufanda Suerte, Celeste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!